Continuamos con el desarrollo de la información, nos vamos ahora al ámbito de los judiciales. Este jueves se pone en marcha el juicio por el crimen de Lucio Dupuy, el nene de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes en La Pampa por el crimen del pequeño. Llegan al banquillo de los acusados su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Paez. Entretanto, mañana en el Congreso de la Nación se va a tratar el proyecto de ley Lucio que busca capacitar y crear alertas tempranas para prevenir este tipo de casos. Claro, este caso que es aberrante puso en debate la inexistencia de protocolos. Lucio era un nene que estaba institucionalizado, iba al jardín, estaba custodiado por la justicia que mediaba entre sus padres. Había ingresado 5 veces a guardias de hospitales y nadie pudo prevenir esta situación. Entretanto, hay una iniciativa que busca también que se cree un protocolo en los hospitales ante casos de violencia infantil. De eso vamos a hablar con Alicia Samarbide, quien es licenciada en Trabajo Social. Con ella estamos en contacto. Muy buenas noches, Alicia. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, lo decíamos recién, el objetivo es avanzar en un protocolo que permita de alguna manera evitar este tipo de casos. Cuéntenos de qué se trata esta iniciativa. Bueno, nosotros en realidad en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, hace ya 13 años que contamos con un protocolo específico para la atención de maltrato infantil. Es un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y trabajadoras sociales. Allí está pautado lo que cada una de las áreas que intervienen de las disciplinas tienen que trabajar para llegar a validar o no la situación de violencia infantil. Consultarle, Alicia, ¿es posible con un protocolo de actuación de este tipo intervenir y prevenir este tipo de casos o hace falta articular con otras instancias también? No, lo importante es que siempre se puede prevenir la violencia infantil en cualquier lugar donde uno trabaje, ya sea en el centro de salud, en la escuela, en un club. Pero siempre el tema es estar alerta a lo que van contando los niños y las niñas en sus relatos y poder ver sus situaciones, ¿no? Entonces, es poder mirar a los niños fundamentalmente. Entonces, siempre se puede prevenir hasta evitar las situaciones estas tan graves como las que pasaron en La Pampa, que podrían haber sido, o sea, las muertes infantiles por esta causa son prevenibles. O sea, se pueden evitar, ¿sí? ¿Cree que falta capacitación? Porque este proyecto de ley que se va a tratar mañana en el Congreso de la Nación busca llevar justamente la formación a los distintos ámbitos. ¿Cómo lo evalúa? Considero que la capacitación es importante, pero por sí sola no va a dar resultado si no hay un compromiso en los distintos equipos y profesionales que trabajan con niños en comunicar cuando están frente a las situaciones de posible violencia infantil al organismo que corresponda, ¿sí? Porque se pueden hacer muy lindos protocolos, pero si los profesionales que estamos en estos temas no tenemos la capacidad para mirar a esos niños, ¿no? Porque, bueno, derivamos, le pasamos la situación a otro profesional y quizás la falta de comunicación dentro de los profesionales genera que los niños y niñas queden en estas situaciones de grave riesgo, ¿no? Como estos cinco ingresos que tuvo este nene a un hospital. ¿Están aceitados los resortes en el Estado? Digo, una vez que se denuncia, ¿están garantizadas las condiciones para que efectivamente se actúe? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, están dados los procedimientos para hacer las denuncias. Quizás sería importante que fueran con mayor celeridad porque los niños no pueden esperar muchas veces, ¿no? Aparte también es importante que cuando el niño llega a la consulta o llega a la escuela con algún indicio de una situación de violencia, automáticamente se comunique la situación a la Secretaría de Niñez o le corresponda a la justicia para ya hacer una prevención de que ese niño no sea expuesto a una nueva situación de violencia. Que no hace falta que sean lesiones físicas. Muchas veces los chicos están en situaciones psicológicas de mucha violencia y eso también uno lo tiene que mirar. Son testigos de violencia porque sus padres pelean y ellos tienen consecuencias psicológicas entre los que están viendo. Son chicos que nadie los cuida o les da las atenciones básicas que requieren. ¿Y qué se les recomienda a los ciudadanos que advierten este tipo de situaciones? Que a lo mejor no trabajan, no se desempeñan en un hospital, en un jardín, pero que perciben estos casos de violencia. ¿Qué tienen que hacer? ¿A dónde deben recurrir para denunciar esta situación? ¿Es conveniente que lo hagan? ¿Qué dicen ustedes? Sí, creemos que siempre es conveniente dar a conocer cuando un niño está vulnerado en sus derechos y sobre todo con respecto al tema de violencia, de no tener el trato adecuado. Y los ciudadanos lo pueden hacer a las líneas que hay 144 y 102 y si no, en el barrio acercarse a los equipos de salud o a los equipos que están en las zonas comunitarias, a los profesionales para plantear las posibilidades de situación que ellos han visto. O sea, siempre hay que recurrir a equipos que estén en contacto con la comunidad, pueden o no estar especializados, en muchos lugares no los hay, pero sí se puede ir al centro de salud o a la posta sanitaria donde uno está o a un hospital de referencia o a la Secretaría de Niñez, a los centros de atención que hay en las municipalidades, también sobre niñez, ahí pueden recurrir y plantear la situación. Y también es importante que los ciudadanos se queden con una actitud de seguir viendo qué es lo que pasa con la situación, de que si se intervino o no se intervino, porque eso también es una forma de que están ellos ayudando a prevenir todo lo que es el tema de violencia infantil, sobre todo en los niños en todas las edades. Hay que meterse, hay que comprometerse en ese tipo de situaciones. Así es, hay que pensar con la camiseta de los chicos, en vez de los chicos, eso es lo más importante. Alicia Samarvide, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por trabajar en este tema, gracias.